Me encanta que esté acá, me encanta porque la vemos en Instagram. Quiero que nos cuente su historia de vida y conocerla. Ya la vi en maquillaje, pero bueno, la tele es así, ahora la presenta y nos vamos a volver a saludar. Bienvenida, tenemos Wi-Fi, la queridísima Juana Rodríguez. ¡Bienvenida! Bienvenida, Juana. Bienvenida, gracias. Vení, pasá, 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 vení. Che, me contabas que eras de mirar el programa. Bueno, conocías a alguien de acá, que hoy justo no está, pero... Hoy no está, hoy no vino, pero sí, sí, sí. Entonces lo miraba para hacerle el aguante. Le hacías el aguante a Abus Standart. Ah, bueno, pero conozco a otra persona que está acá. ¿A quién? A ver, ¿qué pasa en control? Perdón, perdón, no, venga, venga, venga. Esto en plano. ¿Qué pasa en control, eh? No, ¿a quién conoces? Ganka, está insultando. ¿A quién conoces? Y a Veloso. Ah, Veloso. Veloso. Le dicen Veloso. ¡Veo bonito! Estás muy bien. Veloso. Veloso, Veloso. ¿De dónde lo conoces? Es así la historia. Bueno. Viste que son bastante virales en las redes. Hubo chapes. Yo los conocí por las redes. No, no sé. Yo me reía mucho con sus videos. ¿En serio? No me diga. Encontramos a alguien que se ríe con ellos. Me pagaron, me pagaron. Bueno, se crudo todo. No, no. Los encontré por Instagram, yo me reía mucho. Yo ni bien salía del hospital, fue como que me distraía. Me hacían reír mucho. ¿En serio? Se acercaba mi cumpleaños y me hicieron una fiesta sorpresa a mi familia, a mis amigos y se les ocurrió invitarlos y vinieron a hacerme un show. ¿Qué apareció? ¿Él y su hermano? ¿Los dos? Él y sus dos amigos. Kiki y él. Qué emocionado. Ah, esa banda que va para... Son tres delincuentes. Veloso. Vino Veloso disfrazado de unicornio. No, mentira. Es mentira, ¿no? Es muy verdad. Fue disfrazado de unicornio. Y me regalaron un pijama de unicornio también. Se la jugó, ¿eh? Ah, pero qué fiesta. Se la jugó. Puso una guita ahí, ¿eh? Excelente, ¿no? Estuvo bárbaro. No, estuvo muy bien, ¿o no? Tiene los ojos salados. Está muy bien, está muy bien. Qué lindo, qué lindo. Yo lo podía contar, no me avisaste. ¿Te invitó a su cumpleaños? No, no me invitó. Ah, ¿viste? Es común en él no invitar a la gente que quiere, parece. ¿No se invitó tampoco? Yo tampoco. ¿Control? Es raro, es raro. No sé que pases a la siguiente pregunta. Perfecto. De arriba están pidiendo eso. Che, Abu, recién me contaba, cuando salías del hospital, no sé, contame más o menos tu historia para el que no la conoce. Sí. Sí, bueno, yo entro al hospital por una rabdomiólisis que es una, lo voy a tratar de resumir porque es bastante largo. Sí. Es una ruptura masiva de músculos y me agarró una falla renal debido a eso y, bueno, la falla renal, o sea, los riñones lo que hacen es como limpiar la sangre y eso mi cuerpo no lo estaba haciendo y tenía como todo comprimido, entonces tuvieron que abrirme así las piernas de par en par porque si no eso se comprimía, me moría. Y, bueno, me terminó entrando un video centro hospitalario en ambas piernas. Esta me la pudieron salvar y esta no, o sea, se entró a complicar ahí, entré en coma, se entró a complicar realmente y, bueno, era la pierna o la vida. Pero esto fue medio de la noche a la mañana. Sí, un día me despierto, voy a la guardia porque estaba hinchada por esta falla renal, pero yo sin saber que ni que tenía falla renal ni que tenía nada. Fui pensando que me iban a dar tomó un corticoide y volví a tu casa. Sí. Y me terminé guiando dos meses internada, quince días en coma. Sí, fue heavy. No, no, es tremendo. Lo que es lindo de ella y uno cuando ve la fuerza que tenés y lo que transmitís con las frases que decís o los mensajes que mandás, que a uno que por ahí generalmente se hace problemas por cosas que no ve, no sé, te he escuchado decir como que te diste cuenta ahora que antes te preocupaba por estupideces por ahí. Y sí, fue una cachetada para mí en ese momento. Si bien a mí me lo contaron, yo hubiera agradecido estar viva porque después de semejante cosa yo podría no estar acá, esa es la realidad. Claro. Pero también fue como, wow, bueno, estoy viva. ¿Y de qué me estaba quejando antes? Porque estaba encerrada en un hospital, de repente mi vida se había puesto en cero y digo, qué tonta que era antes. Quizás, viste, uno en el día a día se queja de cosas que en ese momento decís no es lo importante. Claro, claro. O que no valorás cosas que tenés todos los días, que los pasás por alto porque estás a pleno laburando, lo que sea, y tenés que como que ser consciente de todo eso que tenés. Y fue un aprendizaje para mí. Empecé a ser muy consciente de todo lo que me rodeaba, la familia, los amigos y todo el amor que tenía. Y que gracias a eso yo estoy acá por todo el amor que me rodea todos los días. Claro, claro, me imagino. Y siento que te deben llegar muchos mensajes también, ¿no? Diciendo, che, gracias porque me haces disfrutar más. No sé, ¿cómo lo vivís vos eso? Me encontré con un mundo, yo cero, antes de todo esto, cero, Instagram, cero, nada. Y se empezó como a viralizar mucho todo lo que me había pasado porque se difundió mucho un pedido de sangre. Y yo lo que quería era decir, estoy bien, me dijeron que me amputaron, pero quería agradecerle a toda esa gente y decirle que no iba a bajar los brazos, que iba a seguir. Y me encontré también con una ciudad que no estaba preparada para la gente que anda en silla de ruedas. O me diste en La Plata. En La Plata. Me encontré con un montón de cosas que dije, esto hay que decirlo, hay que alzar la voz. Y usé mucho las redes para eso, para manifestar todas esas cosas que quizás uno, yo aprovechando los seguidores que tengo, puedo tener un poquito más de alcance. ¿Qué es lo que viven? La gente en silla de ruedas está a su vida, que no puede salir porque las calles están rotas. Y también encontrarme con un mundo, a mí siempre me gustó el mundo de la moda y todo eso. Y decir, ¿y ahora amputada? ¿Cómo hago? Y dije, no. ¿Qué era lo que te gustaba? No, yo jugaba a ser modelo, sacarme fotos. Y como que en ese momento dije, bueno, se me terminó eso. Pero me duró un par de días y después dije, no, voy a hacer un cambio. Que todo ese estereotipo que hoy está, de la chica rubia alta flaca, romper con eso. Que cualquiera puede, si te gusta, lo podés hacer. Y que más que nada, que la belleza no es, es un paquete lo que está afuera. La belleza está adentro nuestro. Así que es un poco el mensaje que intenté dar, sí. Qué lindo, ¿no? Muy loco. No, no, no. Aparte, claro, es un cachetazo que te da la vida. Tenemos un tape, creo, de August, con muchas frases de la que esta que te decía, que cuando la lees decís, nos das un cachetazo a todos. Cuando leía esa frase, no sé, ¿la tenemos, Eva, para verlo? Mirá, a ver, ¿lo podemos ver? Mirá, a ver. ¡Gracias! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Qué onda tus amigos, tu gente cercana? Son personas increíbles. Yo siempre les digo que sin ellos no estaría acá, porque es fundamental aferrarse a las personas que te quieren cuando te pasa algo tan grosso. Yo creo que eso es lo que me hizo decir, bueno, estoy viva, por toda esta gente tengo que seguir adelante. Bueno, los conocí a ellos también, esto me abrió puertas a conocer un montón de personas increíbles. ¿Eso lo tomás como algo positivo, que los conociste a ellos? No, eso es lo que me sorprendió. Sí, obvio, obvio. Fue muy lindo, fue muy lindo de haber ido. Fue muy lindo, la pasamos muy bien y es verdad, tiene un grupo de gente alrededor muy linda. La familia, la mamá, la mamá. A mi vieja acá. Gente hermosa, real. ¿Cómo estás? No, no, la mata, te mira alguna cara también. Ella ya escuchó la historia mil veces, pero yo da igual, ¿viste? No, no solo la escuchó, la vivió. La vivió, la vivió y la mamá. ¿Querés pasar a sentarte o te da vergüenza? No, no, está bien. Te están enfocando, te están enfocando. Perfecto, no le digas, no le digas que la están enfocando. Qué fuerza, ¿no? Tiene... A ustedes también les enseña, me imagino. Dice, sí, tomá. Llevale, llévale, llévale. Vale, gordi. Todos los días, ¿no? Bueno, que conste que es por ella esto. Sí, obvio, entiendo. Nosotros, los padres acompañamos, no queremos estos lugares, estos planos, no. Somos quienes acompañamos. Pero, como lo dijo Juli y también Agustín, contagia, Juana. Nos enseña desde la propia terapia intensiva que los profesionales, digamos, los médicos que todos los días se desafiaban a hacer algo más para que Juana viviera. También se angustiaban las enfermeras y nosotros ahí que, bueno, derrumbados porque era la verdad que una especie de montaña rusa. Es decir, fueron 45 días de terapia intensiva porque fueron muchos quirófanos como muchas complicaciones. Entonces, esa instancia de renacer, eso es lo que entendemos que nos pasó a todos, fue lo que nos hizo como resetearnos también. Si bien, no es que antes no teníamos conceptos de la vida que tenían que ver con disfrutar, no a lo material, lo que vale son los afectos y quienes somos, no lo que tenemos. Pero esta experiencia de Juana dándonos fuerzas con tubos por todos lados y ella apenas abriendo los ojos y transmitiéndonos fuerzas, bueno, nos obligó a estar siendo soldados, soldadas al lado de ella en esa pelea porque fue una pelea por la vida. Y siempre lo que hubo por ese amor que la rodeaba del equipo de profesionales, de sus amigos y de su familia, lo que hubo es una invitación a la vida. Siempre fue desde la conexión con la vida. Siempre fue con la esperanza de que si hay pelea, vamos que ganamos. Y bueno, entonces sí, aprendimos mucho y aprendimos de lo que implica esta idea de una discapacidad. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿Es de una sociedad o es de uno individualmente? Y siempre pensamos que el problema está en la sociedad. Pero con Juana, como hija, estoy convencida y fui como, bueno, constatando que la discapacidad la construye el contexto, la construimos quienes habilitamos o inhabilitamos. Ustedes acá están habilitando, acá no hay discapacidad. O en todo caso hay una situación particular, pero bueno, la idea de discapacidad, incapacidad empieza como a borrarse un poco con este modo de escuchar a Juana. Sí, también más como experiencia de vida y como con esa fuerza que ella transmite, que le hizo vivir a ellos. Y también a nosotros cuando nos contás también, a ver, te soy sincero, a todos nos bajes, decís, y uno empieza a pensar por lo que se preocupó hoy en la mañana, para arrancar, cuando me decís esto. Decís, claro, mirá, ¿qué me estoy quejando yo hoy en la mañana? Que, no sé, cualquier estupidez y decís, va mucho más allá todo. Sí, es una cosa que yo creo que a mí también me pasaba, por eso digo que es un aprendizaje para mí también. Pero bueno, como que dije, capaz estoy acá para hacerles entender o para decirles, bueno... ¿Sentís que fue tu misión de alguna forma, viste, cuando se dice...? Sí, viste, uno cuando pasa tantos días dice, ¿por qué me pasó esto? Y yo creo que todo este tiempo me sirvió para darme cuenta que, bueno, que era lo que me tenía que pasar. Y hoy estoy muy feliz de que me haya pasado. ¿En serio? No estoy enojada con lo que me pasó, cero, todo lo contrario. Se te nota, ¿eh? Todo lo contrario, porque me abrió la cabeza y me abrió un mundo que yo creo que con dos piernas nunca se me hubiese abierto, nunca hubiese aprendido a mirar con esos ojos. Así que estoy feliz de estar así. No, no, no. Bueno, ¿y cuántos años tenés vos, Juana? Diecinueve. Diecinueve, sos muy chica. Esto me pasó a los dieciocho, hace un año recién. Claro, es reciente aparte. Es muy, hace muy poco. ¿Y qué querés ser ahora? No sé, ¿cómo es tu vida? Y mirá, en ese sentido también cambió un montón mi cabeza, porque yo nunca pude arrancar la facultad. Cuando iba a arrancar la facultad, justo entré al hospital, como que se me dejó eso. ¿Qué ibas a estudiar? Derecho. Derecho. Cosa que hoy ni cerca estoy de eso. ¿En serio? Ni cerca. Porque era, claro, yo decía, bueno, tenía como una vida programada, termino la secundaria, me anoto en derecho de, como, pasar la página simplemente. Y ahora digo, no quiero pasar la página, simplemente, capaz, a mí siempre me gustó mucho, desde chica mandaron a música, a cosas así más, del lado más artístico. Y digo, no, ¿cómo me voy a dedicar a eso? Me muero de hambre. Y hoy digo, no, bueno, si es lo que quiero hacer, lo voy a hacer. Porque entendí que la vida es muy corta para hacer algo que no tenemos ganas de hacer. Y no la enseñanza de patear el tablero y no hacer por ahí lo estipulado. Sí, sí, tal cual. Así que, bueno, ahora estoy en rehabilitación y todavía no pude arrancar ninguna carrera, pero ya sé que... ¿Y si te gusta cantar? Y sí, no sé si tanto cantar, pero me gusta, sí, la música, el teatro, como un lado más artístico, digamos. En derecho no me veo ni cerca. Mirá, y estabas a punto de... Y estaba a punto de arrancar. Mirá vos. Bueno, pará, ya lo cerramos entonces. La primera vez que viene a cantar está invitada. Tenemos Wi-Fi, Juana, para venir a mostrar su primer tema. Sí, canta cada uno acá, Juana. Pero no, en serio, nos gustaría. Es más, que vengas a participar o a formar parte del programa cuando quieras, si es que lo mirás y te divierte. Más vale. A ver, a ver, a ver qué dice. ¿Qué pasó? Perdón, 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 control. Hay mosquitos en el... Pero no se ve el mosquito en TV, señor. Pero había un mosquito ahí. Estaba confirmado que viene a cantar, que viene a jugar, que viene... Está confirmado. Acabamos de cerrar un año y medio. Ok, pero está acá. ¿Un año y medio? ¿Un año y medio? ¿Cuánto tanto largo? Ojalá. Pero bueno, perdóname, pero acá es así. Acá es... Vuela todo ya. No, pero en serio, ya. Estás invitada cuando quieras. Muchas gracias. Es tu casa.